Este martes el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria desarrolló una sesión de trabajo en la que presentó y evaluó los proyectos para el incremento de la productividad en los cultivos de arroz y soya en Nicaragua con el respaldo de la República de Corea. El objetivo de la sesión de hoy es un comité estratégico donde se va a presentar y se van a evaluar los próximos proyectos para el periodo 2021, lo que va del 2021 al 2022. Hablando en este caso específicamente sobre dos rubros importantes para la economía de nuestro país como es la soya y como es el arroz, rubros donde ellos han estado aportando de manera muy significativa en los procesos de investigación, en la adopción de variedades de Corea que han traído acá y donde nosotros los hemos estado adoptando y los hemos estado trabajando junto con los productores. De igual manera, viendo cuáles son las nuevas líneas o las nuevas direcciones que podríamos tener en el marco de estos proyectos. Algunos de estos proyectos son ya su segunda etapa, su segunda fase. El proyecto de cooperación agrícola entre INTA y COPIA comenzó en el año 2017 y actualmente se están llevando a cabo cinco proyectos que incluyen arroz, tomate, soya, ajonjolí y el manejo de ganado. En este comité se explicaron los logros y planes a futuro del proyecto Arroz y Soya que se está completando este año. Yo creo que es importante diseñar proyectos que reflejen el presente y el futuro como la autosuficiencia alimentaria, el cambio climático, la escasez de mano de obra rural y la mejora de los ingresos y la agricultura sostenible. Esperamos que este comité de hoy continúe teniendo resultados positivos para la industria del arroz y la soya en Nicaragua. En la reunión estuvo presente el embajador de Corea del Sur y miembros del Sistema Nacional de Consumo y Comercio. Cristian Carrion, Multinoticias.